Necesito de tus besos Necesito de tu amor Cómo duele estar así Al no tenerte Necesito tu calor Necesito tu cariño Cómo duele estar sin ti En este momento Mi amor Quiero tenerte Acariciarte Y abrazarte Mi amor Quiero tenerte entre mis brazos Acariciarte Abrazarte Amarte Mi amor Quiero decirte que te amo Que te quiero y que te amo Con todo el alma Necesito de tus besos Necesito de tu amor Cómo duele estar así Al no tenerte Necesito tu calor Necesito tu cariño Cómo duele estar sin ti En este momento Mi amor Quiero tenerte Acariciarte Acariciarte Y abrazarte Mi amor Quiero tenerte entre mis brazos Acariciarte Abrazarte Abrazarte Amarte Amarte Mi amor Quiero decirte Que te amo Que te quiero Y que te amo Con todo el alma Cabral Abrazarte En este momento Seguide Gracias.